Venimos a reclamar porque la verdad no tenemos respuesta de los directivos de la institución. Primeramente nos manifestamos nosotros en la escuela, hablamos con los directivos, pedimos por favor que nos den unas respuestas, aunque sea que nos arreglen los ventiladores, porque es una forma inhumana que estamos tomando actividades. Es imposible concentrarnos, imposible nada, absolutamente nada. En las condiciones que están los cursos, nada, vinieron padres de otros cursos también, a hablar con los directivos y nada. ¿Cuáles son las principales quejas? Primero los ventiladores porque es impresionante, el calor no se aguanta. ¿No están funcionando? No, la mayoría no. Y si anda, anda uno por curso y da para el piso. Está caído el ventilador. Los cables están pelados, corremos el riesgo de ver si andan y que nos agarre la corriente, que nos dé una descarga eléctrica. Hay enchufes donde se enchufa el adaptador, que está todo pelajeado. En las fotos que tenemos también se puede ver. No, la verdad que es deprobable en el estado que está la escuela. Bien, comenzaron el ciclo lectivo en estas condiciones. ¿No hubo mejoras durante el periodo de vacaciones? Nada, absolutamente nada. Es más, a fin de año del 2022 también estuvo igual la escuela, no hubo cambios. Lo único que deben haber hecho es haber pintado un poco de cosas como para que den a pensar que hicieron algo en la escuela. Pero la cuevita, como le llaman a uno de los cursos, es la que en peor estado está. Las paredes se vienen a pedazos. Hay un curso que está tomando clases en la biblioteca. Hay dos cursos en el laboratorio. O sea, impresionante. ¿Los directivos hasta el momento sin respuesta? Sin respuesta. Tratamos de hablar y la respuesta es nosotros no podemos hacer nada. La directora, los padres vinieron a hablar y la directora dijo que ella no iba a hacer nada porque estaba a punto de jubilarse. Así que, la verdad, ninguna respuesta de ninguno. ¿Alguna autoridad del Ministerio de Educación tampoco visitó la escuela por estos días? Ninguno, absolutamente ninguno. ¿Y en la jornada de hoy, en la protesta, tienen conocimiento si le pusieron falta? ¿Qué van a hacer porque no le están permitiendo el ingreso a la escuela? No, la verdad que, verdaderamente, si nos ponen una falta, no nos suma tampoco porque queremos respuesta. ¿Se están acoplando a este reclamo alumnos del último año o son de diferentes cursos? Nosotros, yo personalmente, soy de quinto o primera de artes visuales. Estamos diferentes quintos, otros terceros, cuartos. Y bueno, hay chicos adentro de la escuela que nos están mandando un mensaje que no les dejan salir porque también se quieren manifestar. Gracias. 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 Gracias.